El primogénito de los ex-duques de Lugo está de vuelta. Tan solo 17 días han pasado desde que Marta López anunció por todo lo alto, al aire de ya es mediodía, que Froilán, 24 años, había tomado la decisión de marcharse a Abu Dhabi para retomar sus estudios desde la modalidad online y, como no, ejercer algún oficio de forma inmediata. No obstante, según la información que maneja el diario La Razón, el hermano de Victoria Federica no solo volvió sin previo aviso al país, sino que llevaba tres días en España y con paradero desconocido por no querer hablar con su madre, la infanta Elena, 59 años, con quien se encuentra en estos momentos. OMG. Tal y como lo estás leyendo, casi dos semanas duró el primogénito de los ex-duques de Lugo en casa de su abuelo, el rey Juan Carlos, donde se refugió por presunto pedido de su madre y para acallar las voces de las últimas polémicas que protagonizó el rebeldón de la familia real. Se escucha en el portero electrónico. Anda, sube a casa y déjate de preguntar tonterías. Tras estas palabras, el medio citado explicó a sus lectores que esta habría sido la respuesta que recibió, el pasado domingo 22 de enero, el sobrino del rey Felipe al momento de timbrar a la vivienda de Elena de Borbón en la colonia Niño Jesús de Madrid. Cabe resaltar que la ex-esposa de Jaime de Marichalar estuvo la semana pasada en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, con sus dos hijos y en compañía del rey emérito, tras el último adiós a Constantino de Grecia. De hecho, fue allí mismo donde se dio a conocer que el rey Juan Carlos optó por poner un límite claro a los descendientes de su primogénita, Froilán y Victoria Federica, dado que considera que ahora tiene una nueva oportunidad de regresar a España tras la cercanía que mostró el rey Felipe en el funeral. Aunque el joven es su nieto favorito, don Juan Carlos se mostró reticente a su llegada. Está intentando recuperar su imagen y no quiere que ahora se vuelva a ver dañada por culpa de sus nietos. De esta manera, el periódico en cuestión deja entrever que el longevo monarca no dudó en tener aquella charla con su hija mayor, la infanta Elena, porque cree que el comportamiento del muchacho habría empeorado. Juan Carlos I de España siempre le aconseja, pero parece que le dan igual sus palabras, sentenció el tal. Juan Carlos I de España, Juan Carlos I de España, Juan Carlos I de España,